Las once menos diez de la mañana en la República Argentina, hoy hay un paro total de actividades de los docentes porteños, hoy martes cinco de noviembre. La Unión de Trabajadores de la Educación realizará este martes cinco de noviembre un paro total de actividades ante la violación del estatuto del docente por parte del gobierno porteño y la negativa al diálogo en la mesa de condiciones salariales y laborales. Estamos en comunicación telefónica con Alejandro Ferré, que es licenciado y profesor de Historia de la UBA, también es militante sindical de UT, Cetera y CTA y es periodista, es compañero de la casa aquí en el programa La Gente que Me Gusta del amigo Luis Reta los días sábados. ¿Cómo te va Alejandro? Gracias por esta comunicación con el arranque. ¿Qué tal Maxi? Un gusto, gracias por la comunicación y por el interés de la problemática educativa, ¿no? Sí, es importante esto que analicemos, porque uno siempre piensa que la problemática educativa se limita solamente a lo salarial, pero ustedes hace mucho tiempo que vienen denunciando diferentes situaciones en la ciudad de Buenos Aires. Contame por qué el paro de hoy. Bueno, el paro de hoy, el primer motivo es la violación del estatuto del docente. Un gobierno que se jacta de hablar del mérito y de la meritocracia, pero que no respeta, por ejemplo, para hacer los concursos de traslado en el área de primaria, el orden de mérito. Fíjate que en el día de hoy se tenía que haber desarrollado el concurso de traslado en el área de primaria, pero si hubiese sido claro, ¿no? Y respetando la norma máxima que tenemos los docentes, nuestro convenio colectivo de trabajo, que es el estatuto del docente municipal. Bueno, el gobierno no lo respeta, quiere hacer los traslados, pero bajo su discrecionalidad, evaluando supuestamente causales, cuando sabemos que el artículo 31 del estatuto del docente dice claramente que la Corea, que es la Comisión de Registros Profesionales, tiene que hacer un listado por orden de mérito y en base a eso los maestros porteños trasladamos el cargo y acorde, obviamente, a nuestra necesidad, ¿no? Pero en base al mérito, que es lo que se debe respetar y que el gobierno no está respetando. Ese es el primero de los motivos, fíjate que no es salarial. El segundo sí lo es, el salarial, porque nosotros llevamos un 29% de aumento y la inflación a septiembre es del 35%, falta contar octubre, noviembre y diciembre y no hay en vistas el cumplimiento de cláusulas gatillo por parte del gobierno. Es decir, hoy el aumento pactado para todo este año es del 35% con una inflación que se dice va a llegar al 60%. No, 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 el aumento que tenemos nosotros es 29%, eso fue a lo que llegamos. La inflación llegó en septiembre del 35%, en septiembre, falta contar los meses siguientes y el gobierno no los quiere contar y recién aplicaría la cláusula gatillo el primero de febrero. O sea, fíjate vos todos los meses de pérdida salarial que tenemos por delante. Sí, y esto se suma a algunas declaraciones también de ciertos sectores sindicales de la posibilidad del congelamiento de los salarios, ¿no? Precios y salarios, dijo Yasky el otro día. Sí, 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 evidentemente este es un gobierno que no tiene piedad con el sueldo del trabajador, ¿no? Porque tenemos tarifas dolarizadas, alimentos que no paran de subir, pero los salarios van en picada. Y lo peor es que es un gobierno que se esgrime o se jacta de tener diálogo, de saber escuchar. Y bueno, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros estamos reclamando la convocatoria a la mesa salarial desde hace meses y el gobierno sigue sin escuchar. Alejandro, buen día, gusto. Te quiero preguntar particularmente, bueno, lógicamente que la solución sería que los docentes cobren mejor, ¿no? Pero digo, se está hablando de, también cuando asuma Alberto Fernández, congelar tarifas, desdolarizar los precios. Digo, ¿esto es un paso? ¿Esto le sirve a los docentes? Porque, a ver, no sé cuánto gana un docente que recién empieza a trabajar. ¿Puede llegar a fin de mes? ¿No puede llegar a fin de mes? Digo, ¿esto es un paso o necesariamente hay que hacer un ajuste salarial? No, no, sin duda que es un paso, pero lo más importante para nosotros de lo que ha dicho el presidente electo es que va a retornar la paritaria nacional docente, cosa que el matrismo la eliminó. Nosotros hasta 2016 tuvimos el funcionamiento de la paritaria nacional docente que a nivel nacional fijaba un piso y a partir de ahí cada jurisdicción negociaba salarialmente, pero no bajando de ese piso. Bueno, en 2017 la paritaria se eliminó por decreto del presidente Macri y ahí empezó la gran debacle salarial nuestra, que empezamos a perder a razón de 10 puntos por año respecto de la inflación. Entonces, que el presidente electo, Alberto Fernández, ya haya dicho que la paritaria nacional va a volver eso es algo muy importante para nosotros, sumado obviamente a la desdolarización de las tarifas que eso es un ingreso que queda para el salario de cada trabajador, no tener que pagar unas tarifas siderales. Se comprende. Para finalizar, ¿hay paro? ¿Hay movilización? ¿Y cómo sigue esto si no hay respuestas del gobierno de la ciudad? Mira, en este momento hay un cuarto intermedio en donde se tenía que desarrollar el acto público de traslado ahí en el polo educativo de Saavedra, en la calle Crisólogo Larral del 5100 y estamos esperando a ver qué es lo que va a hacer este gobierno. Si va a escuchar y va a respetar la norma, tanto que dice que respeta la ley pero no respeta el estatuto del docente, algo de lo más claro y de lo más contundente y transparente, ¿no? Y en base a eso se definirán las medidas a seguir, ¿no? Porque, bueno, es el respeto del estatuto y a su vez es la negociación salarial, la convocatoria a la mesa de condiciones salariales y laborales, que el salario es uno de los puntos que se trata pero no es el único, y en base a eso se verá cómo se sigue, qué respuesta nos dan y en base a eso se verá cómo se sigue la lucha, ¿no? Nada, estamos aguardando, esperemos que este gobierno escuche, ¿no? Clarísimo. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día y gracias por esta comunicación con el arranque en Radio Sónica. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los oyentes. Un abrazo. Alejandro Ferré, que es delegado de UTE y de Cetera en el conflicto docente que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires. Que la información no te bloquee, no te bloquee. Max y Lecky ponen en funcionamiento la mañana de Radio Sónica. El arranque, el arranque. Bueno, te cuento también que me llegó una... Bueno, pues, 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 pues Y...